La tarifa ya la tenemos en cuanto a las cabalgatas, ya las tarifas están. Después va también mucho de acuerdo a... Se charla mucho también con el turista, ya sea el precio de cabalgatas o de caminatas y de gastronomía también se charla. Sí, sí, lamentablemente tenemos que charlarlo y como queremos mantener la fuente de trabajo, así que lamentablemente se hicieron gastos, hay costos y hay que charlarlo. Tanto costa de habilitaciones como de seguro y demás, que eso hay que pagarlo. ¿En lo gastronómico cuál es la propuesta? En lo gastronómico también tenemos todo lo que es gastronomía ancestral, lo que también estamos tratando de poner ahí en primera, que son los guisos de trigo, después la tortilla al rescoldo, el ñaco, el que teníamos también este invierno fue escabeche de liebre, escabeche de jabalí, después el charque de capón que hicimos, el charque de potro, todas esas cosas que pusimos. Y bueno, la gastronomía un poco apuntaron a lo ancestral y para mantener también costumbres y demás. Y después unas sales tostadas también que son ancestrales, que ofrecemos. Y bueno, también todo lo que es el tejido de lana cruz y demás que siempre está, los dulces caseros también que la gente lo lleva mucho. Así que... ¿Eso se vende? Eso se vende cuando estamos en temporada, eso solamente lo vendemos en temporada, que ya sea de verano o de invierno, porque lo hacemos en el centro comunitario. Ahora, por ejemplo, las cabalgatas las estamos sacando desde mi casa, así que la gente que hace gastronomía ya no la tenemos hasta la nueva temporada de verano, porque son estudiantes que están en la secundaria y de allá del lugar, que se dedican a eso, bueno, ahora están estudiando, así que hay que esperar que terminen las clases nuevamente, para que ellos se dediquen nuevamente a eso. Queremos también para el verano poner el tema de los campings, ahí estamos preparando un lugar para eso, haciendo algunos fogones, para tener alguna familia, no en cantidad, pero alguna familia podemos tener y también apuntamos a eso, que sea familiar, que sea un camping familiar.